Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Doctor, formo parte del equipo de Comunidad SEO y bueno, os quiero contar de forma resumida en qué consiste la plataforma y qué beneficios puede tener tanto para ti, agencia, o para ti, freelance. Es una comunidad donde queremos aunar a los mejores profesionales del marketing digital para dar a conocer sus proyectos de forma constante y donde podrás promocionarte para llegar a mucha más audiencia. El concepto que tenemos es crear esas sinergias entre los anunciantes y los usuarios que estén dentro de la comunidad y que visiten la comunidad porque creemos que es una de las misiones más ambiciosas que se nos presenta. A través de entrevistas, a través de contenidos en el blog, a través de promociones en redes sociales, queremos humanizar quién hay detrás de esas agencias y lo que buscan los usuarios. Como sabéis, somos muchos en el sector y casi todos ofrecemos trabajos similares. Ahora, ¿cómo un usuario va a contratar nuestros servicios? Pues son muchos factores los que tienen en cuenta, ¿no? La trayectoria de la agencia, los trabajos realizados, los comentarios, etc, etc. Entonces, aquí en Comunidad SEO van a tener ese acceso, van a tener ese filtro mucho más fácil porque nosotros vamos a hacer entrevistas para que conozcan a esa agencia, a esas personas, le pongan cara, vean cómo se expresan, qué trabajos hacen y todo eso va a llegar, va a calar de una forma más directa al usuario que quiera contratar servicios de marketing digital. Aquí no hay normas, no hay unas normas estrictas, hay unas normas de procesos para poder publicar y para poder anunciarse. Todo de forma gratuita. Aquí no vamos a cobrar por que tú te promociones o que tu agencia hayas hecho un proyecto bueno y quieras promocionarlo en el blog, el blog lo tienes disponible para cuando quieras y solamente tienes que seguir esos pequeños procesos, entrar a través de la página en la sección de promocionate y verás qué fácil y qué sencillo es. De todas formas, cualquier duda nos podéis escribir directamente al correo y estaremos encantados de poder resolver todas vuestras dudas a la hora de poder publicar algún contenido o incluso poder registrarse. Y nada más, en una entrevista vamos a ser un poco más, nos vamos a extender un poquito más para que tengáis algunos detalles más de en qué consiste la comunidad y os invito a que entréis y vosotros mismos veáis qué posibilidades tenéis, tanto como anunciantes o como usuario que busca al profesional para su proyecto. Vale, pues nada más chicos, un saludo, un abrazo y comunidadseo.es, no te olvidéis, no os olvidéis. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.